Hola gente, ahorita va a pagar el brazalete que es de uso personal No permite el brazalete, dice ilimitada de juegos electromecánicos O sea, todos los que son así como allá Ahorita vamos a comprar uno para cada uno Para podernos subir al que dice el ratón Noroco, creo que así A ese y tal vez comencemos al techo y que le suba al relámpago Las bitches sí creo que se van a subir Cuesta 60 El brazalete, el pasaporte para ese juego electromecánico Ese solo es, ese lo puede compartir, pero cuando lo compartes Por ejemplo, si usted se quiere subir al ratón loco De ahí se lo da alguien más Por ejemplo, si se lo ha dado Susie, ella se puede subir al otro Pero no podemos subir al mismo tiempo, así no Por ejemplo, si son 12 juegos, le disminuyen A... ¿quiero ver? A 6 más o menos, creo yo, le quitan la mitad o así Si quieren subirse al mismo tiempo ¿Ya subo? El techo está quedando sin fondo ya ¿Qué para comer? Nada, vamos Cero ¿Eso lo vamos a comer? Haciendo la forma Te vas a subir al relámpago ¿Ah? Te vas a subir al relámpago Que valga la pena ese dinero que andas invirtiendo ahorita De todas formas, de morir, de morir, de no te vas a morir Ajá, de morir o no te vas a morir Yo me subo, pero si lo hice, me la beso Va, decirle que sí, sí, sí Ah, vaya después que no me di Va, pero después que te subo a Ah, vaya, ahí está Ahí está Ya todo mal Ya habló Ya tenemos un brazalete Catherine, ponemos cada uno Ahora, caguemos, poca palabra Vaya, ¿cuánto gastaste en los cuatro brazaletes? Mira, gastamos 60 quetzales ¿Por cada uno? Por cada uno ¿En los cuatro no eran? Cayeron 200 y algo ¿En los cuatro no eran? ¿240? ¿240? ¿240 Vale, quetzales? En dólares serían 32 dólares más o menos Por la conversión también Porque te he hecho pago con la tarjeta Más 53 dólares ahorita Solo para entrar sin haber comido gente Al mundo petapa Llevamos 85 dólares Ahorita Me imagino que solo llegas Y lo mostramos ¿Y qué? ¿Qué dices? Me imagino que uno solo llega Y ya se lo ve en el brazalete Y chingón Ajá, me imagino que un poquito Y no se lo fue Ya con esto podemos ir A saltar un banco A lo mejor Estás pero peligrosa Jajaja Jajaja Entonces, ¿a cuál lo subimos primero? La vamos a subir Al ratón Al ratón Y después al relámpago Y después vamos a ver No, al relámpago Son las 12 Es que el relámpago Después no paga el vómito Si lo subimos después de comer Ya vamos a ver Te tenés que subir Y así no me mareo Así no te vas a marear Y además Y mira con el carro Como venía con una suave Ay no Pero igual Fueron dos horas De pura cabina Y ahí no son dos horas Al caso 15 segundos Y uno siente la muerte De chicle De los chicles Es para matar a la ciudad Para matar a la ciudad Se atragantaba Y después ahogándose con el chicle Vaya vamos ahorita al ratón Ok ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Es normal? ¿Con los nervios? ¿Con nervios? ¿Con la ciudad? ¿Con la ciudad? ¿Con la ciudad? Yo no sé La Susy me prometió besos Si pasaba esto No, este no Aquí este No, no Esta niña me quiere meter A aquel volado No hombre amigo Le digo yo Quiero llegar viejito Miren acá Uy que bonito Agárralo bien Guardalo bien Guardalo No, no No, este no va a ser Ay no me va a salir volando No No Que salgan volando Ay pues este volado Ya me dio miedo Catrina Ay ¿Qué? Ay que hora has servido la pechera de aquel Es lo que ha servido Es que es la última que no la va Bueno Ay Hay que vernos para uno Me va a quedar uno positivo Vaya Después de subirla al ratón Relámpago, ahora jueves la vas a acompañar a las niñas Si Porque con esta la te dije no te pueden sacar algo No, ya la vas a poner ¿Qué pasó? Se siente para ella si no se va a seguir Ya, ahora si Que valga la pena los jóvenes subieron Dale, dale Dale, yo sufro de ansiedad pues no Vuelva con miedo, vuelva con miedo Ahí van los niños ya ¿Ya? 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 Mejor para manejar aquí? ¿ passión en cuarto lugar? en ese rojo si la mendoja bueno ahí van los bichos a buscar sus carritos ya están en posición de salida dicen ellos no 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 ¡Gracias! 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 Acá está bien perdida, miren. Ya la va a dar bien. ¡Gracias! La Catherine me va acá saliendo haciendo pum pum pum. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Estás haciendo carrera de andame! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!! ¡Gracias! ¡Gracias!! ¡Gracias!